El PRD refuelga el compromiso que impulsó desde un principio, y por eso llegamos a la construcción de Frente Amplio por México, de ser impulsor de una alianza amplia con una participación también muy amplia de la sociedad civil en la definición de las candidaturas en lo sucesivo. Pero no estamos tampoco de manera incondicional participando en este proceso. Nosotros fuimos desde luego impulsores de que hubiera un comité organizador militariamente integrado por nacionalidades expertas, conocedora de la materia electoral, sin infancia partidista, e igual que la integración de un observatorio ciudadano, este comité cívico, este comité de acompañamiento cívico, esta misión que vimos a conocer apenas hace unos días. El PRD ha sido impulsor de eso. Nosotros tenemos un compromiso verdadero para evitar que continúe aquí en México el autoritarismo que hoy se encuentra sin toda la presidencia de la República causando estragos vitales a la vida nacional. Y en este mismo sentido, nosotros sí es que estamos exigiendo que haya una aclaración suficiente que se fundamente de manera debida, con elementos consistentes por parte de lo que han solicitado nuestros aspirantes. Y así anunciamos que vamos a solicitar como dirección nacional una reunión con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa con nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité.